En la vida hay ya peligros que no podemos hablar Quiero verte ahora solo, para poderte contar Que veas que no hay ya nada, que la hará mañana igual Que somos lo que nos dices, ahora ya sin preguntar No tenemos que mentirnos De la vida hay que pasar Somos solo quien nos dicen ser No podemos luchar No podemos inhibir todo Y dejarnos engañar Y en mil veces repetirá La mentira es la verdad Mentira es la verdad Mentira es la verdad Mentira es la verdad El tira es llave Es llave Y en mil besos no he pedido Y en mil besos no he pedido Y en mil besos no he pedido